¡Hola, hola, hola! Bueno, no hay tiempo para intros, así que vamos derecho a lo que necesitas. Bueno, lo primero que necesitas, obviamente, es una hoja de cálculo de Google Sheets, donde tengas todos los contactos a los cuales le querés enviar mensajes masivos. Lo primero que vas a hacer es, en tu hoja de cálculo de Sheets, donde tenés tus contactos, vas a ir al menú Archivo acá arriba, vas a poner Compartir, y le vas a poner Publicar en la web. Lo que vamos a lograr con esto es que se nos asigne una dirección de internet, una URL que después la vamos a poner en el Excel. Acá vas a poner que querés compartir la hoja 1, porque en mi planilla se llama hoja 1, capaz que en la tuya se llama hoja 7, como sea, en la hoja donde tenés el contacto, y acá le vas a poner Valores Separados por Comas. Te va a dar la dirección acá abajo y la copias. Y después cerrás el cuadro, esto ya está aceptado. Una vez que ya tenés esa dirección copiada, vas a mi plantilla, que esta plantilla después te voy a dejar para que la descargues. Acá creás una nueva hoja, y acá vas a ir al menú Datos, vas a poner De la web, pegas la dirección, y listo. Y acá lo que tenés que ver es que te hace una vista previa, y te está mostrando los datos que tiene la hoja de Sheets. Si vos ves que acá hay algún dato raro, que hay algo que no estás reconociendo, podés ir a la opción de Transformar Datos, y ahí tenés algunas herramientas para poder modificar la consulta. Entonces, acá como mis datos están bien, le voy a poner Cargar nomás. Y ahí cuando cargo, lo que vas a ver es que trae todos los datos que tenés en Sheets, o sea, que tengo acá en la otra hoja, los trajo a un Excel. Y la ventaja que tiene esto, es que la hoja de Sheets está enlazada con el Excel, o sea que si yo modifico la hoja de Sheets en algún momento, cuando yo vengo a Excel, se van a modificar los datos. Yo te voy a enseñar cómo los actualizas. Pero es como un espejo, entonces eso está muy bueno. Bueno, pero todavía no podés mandar WhatsApp a los contactos que están en Sheets, porque hay que hacerle un par de modificaciones a la plantilla, para que quede listo y ya puedas enviar. O sea, lo primero que vas a hacer, una vez que ya trajiste los datos que están acá, vas a ir arriba donde dice Diseño de Tabla, o puede ser que tengas otra versión de Excel donde diga Herramientas de Tabla, es lo mismo. Vas a ir ahí, después vas a ir a la izquierda, al primer cuadro, y le vas a poner nombre a esta tabla. Tiene que tener nombre. No hay ningún problema que le dejes ese nombre que está ahí, pero es horrible y no me gusta, así que le voy a cambiar el nombre. Y esto se va a llamar Contacto. Son las dos y media y no tengo mucha imaginación ya para poner nombre, así que le pongo Contactos. Y lo segundo que vas a hacer es ir acá abajo y cambiarle el nombre a la hoja también. No es obligatorio, pero cumple la misma consigna de recién. El nombre es horrible y se lo quiero cambiar. Así que le voy a poner, no sé, de Facebook. Como para indicar que estos son contactos de Facebook, no sé. Le pones nombre a la hoja. Entonces ahí cambiaste el nombre de la tabla y el nombre de la hoja. Bueno, y a continuación, ahora tenés que volver a la hoja de configuración. Y acá en el tercer paso donde dice Selección en la tabla, vas a hacer clic en la lupa. Y le vas a indicar cuál es la tabla y la hoja que querés incluir en el envío masivo. Entonces elegís ahí. Y después te van a ir el cuadrito del lado y elegís de esa tabla que pusiste recién de contactos, cuál es el campo que contiene el teléfono. Entonces le decís que es la columna de teléfono. Y estableces. Cuando estableces estos datos que están acá, te los pone acá abajo. Si, los pone acá abajo. Entonces ahí está ya configurado. Cuando ya tenés eso, ya podés ir a la pestaña de mensaje. Podés presionar a enviar. Y se va a enviar este mensaje que está acá a todos los contactos que tenés en esta tabla. Bueno, ya que yo estoy armando una plantilla genérica, pero si vos necesitas algo personalizado, seguramente el Davi Editor debe estar poniendo ahora mi dirección de email para que me puedas escribir. Te comuniques conmigo y me cuentes a ver qué personalización o qué plantilla personal necesitas para poder enviar mensajes masivos de WhatsApp. Y esta selección de la tabla que agregué en la plantilla te abre un abanico mucho más grande para el uso de mis plantillas de envío masivo. ¿Sí? Mientras, mira, yo me armo acá otra hoja. Me armo otra hoja que se llama Otra Hoja. Le voy a poner acá, no sé, celular. Le voy a poner nombre. Y acá voy a poner inventar número de celulares. Y acá voy a inventar nombres. ¿Sí? Suponete que te armas otra hoja. Te armas un listado al que convertís en tabla. ¿Sí? Voy a convertir en tabla. Esto es una tabla. Le voy a poner nombre porque es bueno identificar. Las tablas con algún nombre ingenioso, como por ejemplo Nueva Tabla. ¿Sí? Y ahora si yo me voy a Configuración, yo puedo venir acá. Siempre tenés que apretar la lupa para que actualice los nombres de tabla. Y yo le puedo decir ahora que los mensajes masivos se los quiero enviar a los contactos que están en Nueva Tabla. Que están en la hoja que se llama Otra Hoja. Y acá elijo, de esa tabla que estoy eligiendo, cuál es el campo que contiene el número de teléfono celular. Y pones Establecer. Eso te pone los datos acá. Y la plantilla ya queda configurada para enviarle mensajes masivos a los contactos que están en esa tabla. O sea, vos podés tener en esta misma plantilla un montón de tablas en diferentes hojas. Las cuales después las seleccionas desde este cuadro y le envías los mensajes masivos. ¡Eres realmente un genio! Esta plantilla te amplía ese universo. O sea, te permite meter varias tablas para después elegirlas desde acá. Eso es lo que me gustó de programar esta plantilla. Bueno, después tenés acá dos pasos. Que ya lo he explicado en otros videos. Que estas son las coordenadas de WhatsApp. Que tenés que tocar el botón coordenadas para guardar dónde está la zona de mensaje. De acá abajo. Y la segunda configuración es tocar el tiempo que tiene la plantilla antes de presionar Enter y enviar el mensaje. Y el tiempo que querés que demore en pasar el siguiente contacto. Bueno, y volviendo a la hoja que tiene los datos de Sheets. Que era la que se llamaba de Facebook. Suponete que en Sheets, yo voy a volver a Sheets. Acá. Y voy a agregar un nuevo contacto. Te dando cuenta que Calle Direction es lo mismo. Pero bueno, se entiende. Entonces, cuando agregas la fila, te venís acá a la plantilla. Fíjate que acá no está. Le falta el contacto ese. Entonces, te vas a ir acá arriba donde dice consulta. O fíjate en tu versión de Excel que dice acá arriba. A veces no dice consulta. Y le vas a poner actualizar. Preción ahí, le pones actualizar. Y cuando le pones actualizar, ahí aparece ya el siguiente contacto. Lo que se podría hacer también, lo que se podría hacer, que seguramente no lo programe acá, pero lo puedo programar. Para que cada vez que se acceda a esta hoja nueva que vos creaste con la tabla, siempre vaya y actualice. O actualice cada 5 segundos. O actualice. No, a ver, esto creo que lo hace solo. Esto lo tiene que hacer solo. Acá, actualizar cada tanto. Listo, listo. No voy a programar nada, gente. No programo nada. Que lo actualice solo. Y que actualice al abrir el archivo. Hagan de cuenta que tengo ese aparato de hombre de negro y le acabo de borrar la memoria. Bueno, loco. Valoren el esfuerzo y si se les sirvió. Dale me gusta, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!